Hola, mi nombre es Andrea Martínez y soy tutora en línea de Aula 24 LMS. Me gustaría compartir con ustedes una serie de alineamientos y criterios que tenemos que tomar en cuenta cuando impartimos una clase en línea. Así que lo que veremos a continuación es una guía práctica para impartir clases en línea. Espero que les sea de provecho. Como sabemos, hoy día nos enfrentamos a una realidad en nuestro entorno del aprendizaje, de la enseñanza-aprendizaje. Dada las circunstancias actuales en las que nos encontramos, nos hemos tenido que enfrentar a esta nueva realidad sobre la modalidad de dar clases a distancia, de manera virtual. Para ello, hay que tener presente toda una serie de consideraciones que veremos en este momento. Sabemos que ya no es una opción más dar clases en línea, sino una necesidad que llegó para quedarse. ¿Qué conlleva dar una clase en línea? Podemos dividir este concepto en tres fases o en tres partes. Primero, lo que involucra previo a su exposición, lo que son las actividades previas que nosotros como maestros preparamos. Después tenemos la puesta en escena o lo que es lo mismo, la videoconferencia de la clase en vivo, ya cuando yo me encuentro en sesión frente a mis alumnos, detrás de mi monitor. Y una vez que concluye esta videoconferencia, sabemos que la labor no termina aquí. También se encuentran actividades de asignaciones post y extra clase. Dentro de las actividades previas, ¿cuáles son? Esto no va a ser novedad para ninguno de ustedes, puesto que es un actividad que nosotros siempre hemos desarrollado. Y no es otra más que la planeación. Como docentes, tenemos que organizar de manera sistemática y organizada el aprendizaje que vamos a dejar en el alumno. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué tipo de material o materiales voy a utilizar para llevarlo a cabo? En la programación, las fechas, etcétera. No nos vamos a detener en este punto, puesto que como les comento, es algo que ya nosotros desarrollamos. Dentro de las actividades se contempla mi planeación, debe abarcar estos siete puntos idealmente. Elementos curriculares, las actividades de enseñanza y aprendizaje, la modalidad de trabajo que usaré, los recursos didácticos de los que echaré mano, el método o los métodos diferentes de cómo voy a evaluar el aprendizaje en mis alumnos, y también las asignaciones y tareas que van más allá de la clase o después de esta, incluyendo también las fuentes digitales. Cabe destacar que estas tres fases, tanto de modalidad a distancia como presenciales, vienen siendo lo mismo. Nosotros vamos a enfocar en los puntos que están remarcados en el recuadro rojo. Como les mencionaba hace unos segundos, estos criterios o estas tres partes pueden ser aplicadas o se aplican ya de hecho en su modalidad presencial, como en la modalidad que vivimos más comúnmente en la actualidad, que son las clases en línea. Entonces considerar estos criterios funcionan tanto para un salón de clase de manera física como detrás de nuestra pantalla. Y ya que hemos mencionado la actividad previa central, que es la planeación, ahora sí continuemos con la puesta en escena de esa clase, o como nosotros aquí la llamamos la videoconferencia. Todos nosotros ya hemos manejado y nos enfrentamos diariamente a esta modalidad de clase en línea o videoconferencia. Si tuviéramos que definirla, puesto que ya la conocemos en su práctica, es un medio de comunicación virtual que permite la interacción entre varias personas, sucede en tiempo real y utiliza diferentes recursos multimedia. ¿Qué criterios debo considerar para llevar a cabo una videoconferencia desde el punto de vista tecnológico de manera exitosa? Aquí nos vamos a centrar en todos aquellos elementos o criterios de carácter externo al contenido propio de mi clase. Y para esto comenzamos con lo que es la presentación personal. La idea es trasladar en la medida de lo posible el entorno físico en el que me encuentro en un salón de clases, trasladarlo a este entorno virtual. Entonces mi vestimenta debe reflejar tal cosa. Ese contexto académico de profesionalismo también detrás de la pantalla. Por eso se sugiere estar completamente vestido de pies a cabezas como si yo fuera a dar una clase presencial por aquello de que pudiera surgir la necesidad de tenerme que levantar para ir por algún material o surge algún tipo de interrupción, etc. Siempre debemos tener en primera instancia y no descuidar ese aspecto de cómo me presento mi vestimenta personal. Ahora en cuanto a cuestión técnica del vídeo hay que considerar lo siguiente. Preferentemente la cámara debe estar a la altura de mis ojos de manera que yo pueda establecer contacto visual la mayor parte del tiempo. La idea es que los alumnos se sientan de la manera un poco más real de como si ellos estuvieran presentes junto a nosotros. Para ello tenemos que dirigir nuestra mirada en cada uno de ellos. Aspectos como la iluminación también son importantes. Un alumno no va a prestar la misma atención si nuestro rostro está cubierto de sombras o no tiene una buena iluminación. Estos son detalles técnicos que si bien pudieran parecer totalmente evidentes hay que destacarlos y no podemos dejarlos de mencionar al momento ya de una videoconferencia de clase. Respecto al audio, que también es un elemento vital durante la videoconferencia, este debe ser de la mejor calidad. De preferencia hay que contar con un micrófono externo. En la medida de lo posible lo que esté en nuestro control, evitar los ruidos externos o las interrupciones. nuestra dicción tiene que ser impecable. Hay que variar nuestro tono de voz. Hay que utilizar diferentes modulaciones. Hay que evitar la monotonía. De esta manera nuestra voz va a ser un vehículo importante mediante el cual el alumno se va a mantener interesado en la sesión. Aquí conviene subrayar que muchas veces puede hacer que el audio esté desfasado. Así que cuando nosotros dirijamos a nuestros alumnos hay que esperar ciertos segundos porque pudiera haber un retraso en la transmisión de ese audio. La interacción hay que cuidarla en todo momento. ¿Cómo puedo yo fomentar esa interacción cuando estoy dando una clase en línea? Todo el tiempo, bueno no todo el tiempo, en la medida de lo posible no dejar de lado el estar pidiendo retroalimentación de los alumnos. Es decir, formularles preguntas, solicitarles algún ejemplo concreto, algún caso o que resuelvan algún tipo de caso, pedirle la respuesta desde los ejercicios que se estén realizando, etcétera. Lo ideal es mencionar el nombre de cada uno de los alumnos presentes. ¿Cuánto debe durar una sesión en línea? Bien, dependerá del grado escolar, del tema del que hable esa clase en línea y cuál es su objetivo. Nosotros sugerimos que no sobrepase más de 40 minutos. El rango de atención de los alumnos después de ese tiempo ya no es el mismo. Entonces tenemos que mantenerlos alertas y atentos durante todo el tiempo que dure la sesión y para ello no puede sobrepasar idealmente los 40 minutos. Por eso es muy importante centrar todo lo que se pueda en un aprendizaje significativo. Los materiales, recursos que yo vaya a emplear en mi clase que sean totalmente significativos para que aunque no sea una sesión extremadamente larga, sí sea de total provecho. Ahora que hemos mencionado los criterios externos que interfieren en una videoconferencia, no está de más reflexionar y poner otra vez en el eje de atención cuál es mi función como maestro. Si bien esto no es nada nuevo para nosotros, sí vale la pena destacarlo nuevamente. Yo como figura docente tengo que promover en todo momento el interés de los alumnos en el tema que estemos abordando, favorecer siempre la integración del grupo, incluso fomentar la interacción entre ellos, entre los mismos alumnos. Yo no puedo repetir simplemente la información que el alumno ya tiene ahí en su libro de texto o que tiene fácil acceso del internet. Mi propósito también es ampliar esa información, enriquecerla, resolver las dudas, preguntas que pudieran tener, para yo realizar una evaluación del alumno. ¿Qué tanto o no aprendió con esa sesión? En conclusión, yo constituyo un vehículo o un escenario en donde se puede dar ese aprendizaje virtual. En una videoconferencia de clase se pueden trabajar estos propósitos. Se puede tratar un tema nuevo o bien repasar uno ya visto, resolver ejercicios de actividades pendientes y también evaluar contenidos. Desde luego que una videoconferencia puede contar con más de uno de esos propósitos o incluso de todos. Las modalidades que yo puedo manejar en mi clase en línea o videoconferencia pueden ser de modo individual, es decir, el alumno trabaja por su cuenta o bien aquellas que fomenten un trabajo colaborativo. Como su nombre lo indica, los alumnos ya trabajan en equipo, aunque estén separados, aunque estén a distancia. Es conveniente tratar siempre de implementar, por lo menos en una ocasión, este tipo de trabajo colaborativo en mi clase en línea. Y ahora vamos a abordar aquellas pautas o, mejor dicho, aquellos elementos de la estructura en sí de mi clase. ¿Qué es lo que yo tengo que mencionar o incluir en la clase línea? Primeramente una bienvenida. Les pregunto cómo están. Paso a asistencia. Después del saludo que me presento, les menciono cuál es el tema de mi clase, cuáles son los objetivos de esta. Es conveniente que nosotros nos centremos en los objetivos específicos. Al alumno le va a interesar más saber en concreto qué es lo que él va a aprender al término de esta clase. ¿Para qué le va a servir el tema? Hay que aclarar dudas en caso de que aplique y hacer una detección o determinación de ideas previas. Este elemento pudiera entrar dentro de las actividades previas a la videoconferencia. Ahora sí, empezamos con el tema. Después de la introducción viene el desarrollo, que por lo general es la parte más extensa de la sesión en línea. Yo tengo que ofrecer una conclusión del tema y ahora sí establecer un método o métodos de evaluar ese aprendizaje. Debo de dar una retroalimentación y por último dar mi despedida. Los primeros cuatro puntos ahí van incluidos juntos. No hay mucho que decir al respecto. Ya que se establecieron en un comienzo de la videoconferencia, les mencionaba esto acerca de la determinación de ideas previas. Una manera de llevar a cabo esto, de yo hacer un análisis de qué tanto saben mis alumnos del tema que apenas vamos a abordar, puede darse mediante una lluvia de ideas, un interrogatorio, una resolución de casos. Yo ya les pude haber enviado por ahí un cuestionario digital o bien pedirles que participen en un foro previo a la clase. Y a manera de ejemplificar esto de los foros, les muestro que en el portal de Aula24LMS existe esta herramienta precisamente de foros. Se encuentra en la parte menú, en la parte izquierda del menú. Ahí yo como profesor puedo crear un foro y les puedo pedir a los alumnos que suban un post. Que me contesten una pregunta que yo les dejé ahí que tiene que ver con el tema. O bien puedo subir la liga de un video o un enlace y que me comenten. De esta manera yo puedo hacer una determinación de cuáles son las ideas previas de los alumnos. Muy bien. Y ya que determiné esas ideas previas, esto, insisto, tiene que ver idealmente en lo que yo tengo que manejar en cualquier tipo de clase, ya sea presencial o en línea. Ya comienzo con la introducción. Y no hay mejor manera de introducir un tema que a través de una imagen. Una imagen dice más que mil palabras y en este caso concreto se trata del tema de adaptaciones. El alumno simplemente con el hecho de ver esa imagen del colibrí, la forma de su piquito y la cual le permite introducirlo a la forma de esa flor. Ya el alumno tiene una idea muy clara del tema que vamos a tratar. Aquí también tenemos otro ejemplo acerca del tema de contaminación del agua. Estas dos imágenes ya son muy elocuentes y les permite aprender al alumno, aprender el contenido de lo que va a ser la clase. Otro ejemplo es el que encontramos aquí con una clase que se encuentra en la sección del portal de Aula24. El tema es el cartel. Introduzco un poco de información, lo aterrizo en el contexto del alumno y junto a esos datos también ya estoy presentando de entrada una imagen. Y el alumno puede percibir en qué consiste una imagen, un cartel y varios tipos. Así mismo con esta otra clase sobre el tema de la noticia, aunado a una imagen o también de manera alterna, yo puedo introducir mi tema lanzándoles preguntas a los alumnos. De esta manera los hace reflexionar y ya los empieza a inducir al tema que vamos a ver en clase. Por ejemplo, aquí las preguntas que se plantean son, ¿en tu familia acostumbran a ver o leer noticias? ¿Por qué crees que sea importante estar enterado de lo que pasa en el mundo? Al yo formularles preguntas iniciales o introductorias a los alumnos, ellos ya empiezan a manejar y empezar a empaparse sobre el tema. Pueden tratarse de preguntas retóricas o bien preguntas reales cuyas respuestas yo quiero que ellos me den en ese momento. Una vez que ya introduje el tema, ahora sí continuamos con el desarrollo. Y aquí nos encontramos con dos tipos de elementos, los recursos didácticos y en este caso específico abordaremos los recursos didácticos digitales. Así como todas aquellas actividades que yo implementaré para que se dé precisamente el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Las mismas van a recaer en sí centralmente en el desempeño por parte del alumno. Esos recursos digitales a mí como maestro me van a servir de apoyo para explicar, profundizar o abordar un tema. La idea es que sean amigables y de fácil acceso tanto para el alumno como el docente. Y dentro de esos recursos didácticos que yo puedo implementar en mi videoconferencia se encuentran actividades interactivas, tutoriales, videos. Les puedo poner conferencias en líneas, presentar documentos PDF, PowerPoint, Prezi u otros. Puedo hacer uso de aplicaciones digitales, de libros electrónicos o de enciclopedias. También puedo hacer uso de esquemas, simuladores y laboratorios virtuales. Para ilustrar unos recursos didácticos que se encuentran, entre otros, en las clases que contamos en aula 24 son los esquemas. Ahí en este caso está mostrando ese esquema las características de una fábula. No es lo mismo para el alumno conocer las características mediante esta visualización de esquema que ya facilita la aprehensión de los datos a que yo se los presente esta información en párrafos o en un listado simplemente. En la medida de lo posible de que yo como maestro pueda presentarles la información a mis alumnos a manera de cuadros o de esquemas será mejor. Ahora veamos otro ejemplo de recurso didáctico del cual yo puedo hacer uso. Para ello voy a mostrarles otro tipo de presentación. Vamos a hablar del tema de adjectives en este ejemplo. Y aquí yo les muestro ya una presentación de Prezi. Esto lo hace evidentemente más interactivo. Se definen qué son los adjectives. Se muestran ejemplos. Se mencionan cuáles son sus características y usos. Y de esta manera el alumno se puede mostrar más interesado en este tipo de material ya que es más dinámico y atractivo para él. Me salgo de esta clase y ahora vamos a ver otro ejemplo de recurso didáctico. Vamos a abrir una clase de la materia de química. El tema es las propiedades físicas de los materiales. En este caso el recurso didáctico que yo voy a compartirles es un simulador. Me dirijo al link del simulador para mostrar los cambios de fase. Mediante este simulador yo puedo mostrar el comportamiento de las moléculas del agua al incrementarles la temperatura, cómo se comportan, se empiezan a mover más rápido. Ahora, ¿qué sucede si por el contrario yo disminuyo esa temperatura? ¿Qué sucede con ellas? Ya no tienen el mismo movimiento. También, ¿qué sucede si yo incremento la presión? Las moléculas también empiezan a comportarse un tanto diferente. Y eso simplemente para mostrar los recursos didácticos que yo puedo implementar en mi sesión. Mientras más variados sean esos recursos que yo ponga en mi clase, mejor será para el alumno más atractivo le parecerá el material y el tema por ende. Ahora, a continuación, les voy a mostrar ejemplos de páginas electrónicas que ya cuentan con sus propios recursos didácticos. En el caso de los profesores de matemáticas, tenemos esos enlaces. Páginas electrónicas para profesores de ciencias naturales. De ciencias sociales. Para maestros de química. También para maestros de lengua inglesa. Y además de todas esas páginas electrónicas que podemos, de las cuales podemos tener acceso en la red. Y insisto, hay una variedad de recursos ahí en línea muy valiosos que nosotros podemos utilizar. De los cuales nosotros podemos apoyar para nuestra clase. Además de esas páginas, también se encuentran lo que son las aplicaciones. Y estas ya pueden ser utilizadas en cualquier dispositivo. Ahí tenemos enlistadas algunas aplicaciones de la rama de biología. Ahora bien, que si yo como maestro quiero crear mis propios recursos didácticos, las páginas anteriores muestran recursos ya realizados. Yo también puedo crearlos. ¿Cómo puedo elaborar recursos digitales? Aquí presentamos algunas opciones. En el caso de él, para crear mapas conceptuales, mapas mentales, puedo hacer uso de ese software. Yo como maestro puedo crear mis propios esquemas. Ahora también, yo puedo encargarle al alumno que desarrolle su propio mapa conceptual con este mismo programa. Entonces, en este sentido funciona en las dos vías. A mí como maestro y también el alumno puede emplearlo. Otro ejemplo es la pizarra virtual, en la cual yo puedo explicar un tema, un tutorial, etc. O bien, nuevamente le puedo pedir al alumno que él me explique algo determinado. Se encuentra también el programa de fotos narradas y este en particular resulta muy atractivo para los alumnos porque los pone un poco en el papel de periodistas o de detectives o de científicos. Ellos muestran su imagen y la describen, la narran. Esas tres herramientas que ofrecen la opción de crear el contenido de un recurso didáctico funcionan, como ya lo dije, a mí desde el punto de vista docente o bien para el alumno. Y ahora sí, centrándonos más en el alumno, tenemos las actividades de enseñanza y de aprendizaje. Yo le puedo pedir a los alumnos que desarrollen un cuadro comparativo, un mapa conceptual, mental. Les puedo pedir que hagan un resumen, alguna síntesis o un ensayo, una guía de estudios. También les puedo solicitar que analicen algún diagrama o que resuelvan casos o problemas, que diseñen sus propios proyectos, que me den una lluvia de ideas. O bien, ya puedo trabajar o que ellos trabajen propiamente un debate. A manera de ejemplo, en aula 24 manejamos lo que son los debates. En este tema concreto es de los dispositivos móviles. ¿Ayudan a aprender mejor o solo distraen? Con las dos posturas, a favor y en contra. Aquí los alumnos ya ejercitan su aprendizaje y ponen en práctica su capacidad argumentativa. También en la sección de la página de aula está la herramienta o la sección de proyectos. Aquí el alumno por sí mismo va a poner en práctica su aprendizaje. Va a tener que desarrollar un proyecto científico de manera guiada, pero ya por su propia cuenta. Muy bien, ya que establecí esto en el desarrollo de mi clase, tengo que cerrar de algún modo. Para ello, tengo que concluir tocando los puntos centrales con los cuales yo quiero que mis alumnos se queden. Tengo que retomar nuevamente los elementos más importantes que abordamos en ese tema. Por ejemplo, aquí tenemos una explicación de por qué son útiles los adjetivos, cómo se emplean, dónde, etc. Otra manera de concluir un tema puede ser mediante un video. Y ya que cerré o concluí mi tema, ahora sí procede el método de evaluación, la cual puede ser formativa o sumativa. La más clásica es aplicar un examen como método de evaluación para evaluar el aprendizaje del alumno. En el portal de aula 24, por ejemplo, existe la sección de exámenes ubicada también en el menú de la izquierda. Ahí yo no tengo que hacer absolutamente nada, solamente le pido a los alumnos que entren a tal examen y que lo contesten. Y ya se obtiene una evaluación en automático. Quiero compartirles también otras maneras en que yo puedo evaluar. Y también de alguna manera que a mí me facilita el trabajo de evaluación. Nuevamente vamos a mostrar un ejemplo desde el portal de aula 24. Vamos a entrar a una clase de español. Para esto yo puedo hacer una búsqueda implementando un filtro por nivel escolar, por grado o por materia. En este caso vamos a ubicar simplemente una clase de la materia de español. El tema es el periódico y la nota periodística. Aquí dentro de esta misma clase se ofrecen ejercicios que arrojan una retroalimentación directa al alumno. Aquí primero nos encontramos con un video. Pero yo lo que les quiero compartir y quiero que observen es un ejemplo de actividad con retroalimentación directa. Este ejercicio de verdadero o falso, el alumno lo contesta y ya sabe si su respuesta es correcta o incorrecta. Ya no hay necesidad que yo revise si tuvo las preguntas bien o mal. Voy a mostrar un ejemplo más. Esta atractividad en donde el alumno tiene que arrastrar los números dependiendo el orden de cómo se crea un periódico. Y el mismo puede comprobar la solución. Y también dentro de estas clases, además de estas actividades interactivas con retroalimentación directa para el alumno, contamos con lo que es el examen final. Son 10 reactivos de opción múltiple. Los cuales contesta el alumno. Y aquí ya arroja una calificación directa, pero para el maestro. Muy bien, continuamos con nuestra presentación. Estos son solamente algunos métodos en que yo puedo implementar una evaluación. Y ya que evalué, ahora sí, otorgo otra, una retroalimentación. Doy por cerrado mi tema y me despido de los alumnos. Aquí puedo mencionarles el horario de cuándo nos veremos nuevamente para la siguiente sesión, o incluso adelantarles el tema que veremos en la próxima clase. Y ya que se baja el telón, termina esta puesta en escena de yo como maestra frente a la computadora, ya cuando se hace ese corte, como bien lo sabemos, nuestro trabajo no concluye, y tampoco el del alumno. El proceso de enseñanza-aprendizaje prosigue. Y por esto, reconocemos a estas actividades como post-clase o extra-clase. Una vez finalizada mi videoconferencia, yo puedo encargar tareas. Y aquí nuevamente presentamos lo que son las clases. Las clases porque ofrecen diferentes secciones de las cuales yo me puedo servir para pedirles que ellos trabajen una actividad ya por su cuenta. Desde ver un video, les puedo pedir que me dejen la opinión de determinado video o de determinado sitio, o de alguna fotografía. Puedo pedir que contesten dos o un ejercicio, etcétera. Nuevamente, contamos con el caso de los proyectos, que es labor ya independiente que el alumno tiene que desempeñar por cuenta propia. Y también, dentro de las actividades que se van a desarrollar fuera de la videoconferencia, todos estos tipos de asignaciones aterrizadas en la plataforma de Aula24 se manejan, se registran, se envían y se reciben a través de la sección de tareas. Y bien, con esto concluimos nuestra guía práctica sobre cómo dar una clase en línea de manera exitosa. Esto es una labor que nosotros desempeñamos día con día y ya lo sabemos, lo hemos hecho de manera presencial, pero ahora hay que trasladarlo a un contexto virtual. Y funciona tanto de manera física, como ya lo hemos referido, como la manera en que nos ocupa centralmente hoy en día, de manera virtual. Es un reto, pero nosotros como maestros, sí podemos sacarlo adelante, considerando esas tres fases que componen una clase en línea o una clase presencial. ¿Cómo tengo que prepararme antes? Lo que tengo que implementar, los aspectos que yo tengo que considerar durante mi videoconferencia y ya después, ¿qué va más allá? Ya cuando concluyo esa sesión en línea, las actividades que yo tengo que trabajar. Aquí es conveniente tener presente que no hay que encargar tarea a lo loco, no hay que dejar una tarea o actividad simplemente por dejar algo y sentir que están trabajando, comprobar un tipo de trabajo, no. Hay que ser bien selectivos, utilizar un muy buen criterio para encargar una tarea o una actividad que sea significativa. Porque ahorita lo que menos queremos nosotros es emplear el tiempo de manera no inteligente. Eso funciona tanto a mí como docente y también para el alumno. Les agradezco mucho su atención. Espero que esto les sea de utilidad para sus clases en línea. Mucho éxito. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.